Estás macizo. Habrá gente haciendo alguna cana. Es una avioneta, ¿no? En el fondo se ve el nevero. Pues yo creo que esa es la cascada negra. ¿No ves ahí que se ve negra? Sí. Es que no hace el Lozoya. ¿Esta zona no la conocías, Nacho? No. Primera vez que te llevo a un sitio que no...